Música Elementos de la Guardia Nacional, aseguraron 20 kilos de metanfetaminas, con un valor estimado de más de 5 millones, 400 mil pesos, en Morelia, Michoacán. En un comunicado, la institución informó que la droga se encontró en el doble fondo de la batea de una camioneta, durante un patrullaje sobre la carretera federal Paz Cuaro, Copándaro. En esa zona, guardias nacionales le marcaron el alto al vehículo tipo pick-up, en el cual viajaban dos personas en el área de carga, lo que infringe el reglamento de tránsito. Los efectivos federales realizaron una inspección a la unidad, y se percataron que el piso de la batea era más alto, luego hallaron un doble fondo, que ocultaba 20 bolsas de plástico con metanfetamina. Para deslindar responsabilidades y continuar con las indagatorias, al conductor y a sus tres acompañantes les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención, y junto con la droga fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia.